Good, compañeros, somos en... Coffee con Netflix Sí, bueno Estamos en un vídeo de estos de informativo Informativo, informativo, informativo Y tengo... No muchas cosas que decir en realidad Solo tengo como tres cosillas que decir La primera, bueno, ya sabéis que hemos acabado lisa Y aunque llevo una semanilla o dos Más bien dos Tirando para tres que una Pero más bien llevo como un poquito de tiempo Sin... Sin subir nada, vale Nada de serie, me refiero He subido vídeos extra y etcétera Y he hecho algún que otro directito Pero por lo demás no he empezado ninguna serie Así que... Os toca a vosotros decidir la nueva serie, vale La nueva serie se va a publicar el lunes Y me ha quedado un pelín claro Vale, más o menos Me ha quedado un pelín claro El qué serie queréis, vale Pero igualmente yo os dejo abajo la encuesta Vale, la encuesta ya la he hecho, vale Pero le quedan dos días Que como lo voy a publicar el lunes Pues eso, sábado y domingo Pues vosotros podéis decidir Ya tengo grabada parte de las dos series Vale, la serie sería o Zelda Miniscap O Kingdoms of Amalur Recognin, vale La he intentado grabar Y al principio me daba unos cuantos problemas Kingdoms of Amalur Pero... Ya va bien Llevo cinco capítulos, vale De Kingdoms of Amalur Y llevo cuatro de Miniscap Los de Kingdoms of Amalur son bastante más largos Pero bastante, bastante más largos Como de 40-50 minutos Os lo digo ahora A ver, voy a ver cuántas horas tengo de Kingdoms of Amalur Y cuántas tengo de lo otro Vale Tengo en horas de Kingdoms of Amalur Tengo ahora mismo Tres horas y cuarto, vale De vídeos Y son cinco vídeos Y de Legend of Zelda Miniscap Que sería la otra Tengo, 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 tengo Dos horas Dos horas y cinco minutos Vale, ventajas de Miniscap Me cuesta poco subirlo Bueno, poco A ver, cada vídeo pesa a lo mejor como un giga y medio Vale, no es poco Pero, por lo menos sí es bastante menos que Que Kingdoms of Amalur, vale Porque Kingdoms of Amalur, claro A lo mejor cada vídeo pesa La cosa de cinco o seis gigas, vale Si, ya ves, cinco vídeos que tengo ahora mismo Son veintiún gigas Veintidós, perdón Veintidós gigas Y de Miniscap que tengo cuatro Pesan seis gigas Pues eso Ventajas de Miniscap Tardo menos en subirlo, vale Ventajas de Kingdoms of Amalur Pues Es Es un juego más nuevo Puede atraer a A gente de De la De la New School No sé No sé Yo qué sé Que son dos juegos completamente distintos Vale, no tienen una cosa que sea con la otra Es más desde Desde el punto de grabarlo Pues la verdad es que no tiene nada que ver, vale O sea Uno es un juego de un tipo Y otro es un juego de otro, vale Los dos me divierten Y estoy jugando los dos más o menos en paralelo Pero vamos Que a vosotros decidís Cuál se va a publicar ahora, vale El otro Es para que vosotros me digáis Oye, pues yo creo que subas tal cosa, vale Una cosa Cuando os pido recomendaciones No os pido recomendaciones para hacer series nada más, vale Yo os pido recomendaciones para hacer un vídeo O para hacer También directos, vale O sea, para hacer una serie en directo Ese tipo de cosas, vale La cosa es Que lo que yo necesito ahora mismo Es una serie Para hacer una serie O sea, un juego para hacer una serie, vale Pero no significa que no me podáis recomendar Y dicen Oye, sube Agario Vale, ya he subido Agario Así que no me lo pidáis más Ya he subido un vídeo Y creo que es suficiente para Bueno, para lo que es Agario, vale No necesita un lore más allá de lo que es Agario, vale Sobre El otro Pues sería Si tenéis alguna recomendación Me dejáis en otro Y me ponéis cuál O yo buscaré otro Pero vamos Que no creo que vaya a ganar otro En su puta vida Porque ya Miniscapa Por el 67% Pero bueno Igualmente tenéis dos días para votar Si no habéis votado Está en Twitter, vale Y ahora A la siguiente cosa que venía Nostale, vale Mucha gente me dice de jugar a Nostale conmigo Me lo decís por YouTube No me lo digáis por YouTube No me lo digáis por YouTube Porque por YouTube no puedo hacer nada Vale, porque yo no es que esté todo el día jugando a Nostale Vale, yo tengo otras cosas que hacer Y Nostale juego muy de vez en cuando Porque me canso de jugar solo Si queréis jugar a Nostale conmigo A Nostale Si queréis que lo pronuncie Si queréis jugar a Nostale conmigo Venid a Twitter Yo en Twitter pongo de vez en cuando Voy a jugar a Nostale Porque yo que sé Porque me apetece Y dice Oye, entro contigo Vale, venís a Discord Y vamos para allá Pero no me lo digáis por YouTube Porque por YouTube no puedo hacer nada Porque me habéis dicho dos o tres personas Me habéis dicho Yo te ayudo si quieres Bueno, vale, gracias Chachi Pero no voy a ponerme yo a comentar En un vídeo mío de YouTube Donde me has puesto tú Que me vas a ayudar a Nostale A decirte Oye, que voy a entrar ahora Vale Ahora A lo mejor yo digo yo ahora Y a lo mejor ese comentario Lo ves tú dentro de cuatro horas Yo que sé Digo Voy a entrar ahora A jugar a Nostale Vale Es decir, si te quieres venir No voy a hacer eso ¿Por qué? Porque a lo mejor viene dentro de cuatro o cinco horas Y digo yo Pues ya no Ya un poquito tarde Vale Así que Seguidme en Twitter Si es que queréis Jugar conmigo A este tipo de cosas Vale Si no me seguís en Twitter Pues Yo que sé Agregadme en el juego En el propio juego Y cuando vea ahí Oye, que estoy conectado Dice Oye, ¿vas a hacer algo? Y dices Sí ¿Te apetece que? Vale Y ya está Me agregáis en el juego Vale Pero avisádmelo Porque coño Si no Es decir No, no Es que yo de esta hora Tal hora estoy Vale Pero es que a mí se me ha olvidado tu nombre A mí ya se me ha olvidado tu nombre Hace dos días Vale No sé Comprende lo que os quería decir Que vale Que yo más o menos Puedo tener en la mente Ciertas cosillas Pero ya De vez en cuando se me va Vale Más cosas Más cosas Más cosas Te he comenzado a cambiar la imagen de Twitter Se lo he pedido a Lu Vale Lu es mi Mi ilustradora personal Vale Mi ilustradora personal Lu es la BAE Vale Lu es la ilustradora personal Vale Con la que en algún momento haré Un 2.0 jugando a Minecraft Con gatitos Y cosas Vale Ya lo pensaremos En su momento Vamos a quitar esto de en medio Pues eso Que se lo he pedido a Lu Pero Pero Me gustaría que me dijeseis Ilustradores Vale O sea que me manda así por solo Y dice Oye A mí me gusta este estilo De dibujo De este tío Y no parece O sea Y no cobra muy caro Ahí está Esa es la puntita Vale Lo de no cobra muy caro Es la puntita de Chapo Vale No cobra muy caro Así que Oye Dejadme ilustradores también Si Yo que sé A lo mejor Vosotros Hacéis dibujo Y dice Oye Pues yo te he hecho esto Vale Y a ver si te gusta Y te lo pone Y ya está Y ya está Porque no A ver Lo voy a enseñar Vale No debería enseñaroslo Porque no sé si Los Lo voy a poner en pequeñito Vale Porque así no podéis robárselo A la gente que lo ha hecho Vale A ver Tú Vale Estos son los dibujos Que me han ido haciendo A lo largo de Yo que sé Pues unos meses Me han hecho estos dibujos Que sí La mayoría son el mismo Vale Ya hablaremos de eso En otro momento Vale Pero Si lo veis Por ejemplo Este me lo hizo Nico Este me lo hizo también Nico Este me lo hice yo Este me lo hizo Romag Estos son Bueno Distintas derivaciones Con las que yo lo he ido editando Según me ha venido Este me lo hizo Romag También Este me lo hizo Lu Uy no lo veis Este me lo hice Lu No lo veis A ver Un poco más para arriba quizá Este me lo hizo Lu Este Me lo hizo Lu Pero yo le hice algo ¿Qué le hice? Ah sí Le puse Su marquita ¿Vale? Le puse el nombre suyo Más grande Porque no se veía Y a la hora de ponerlo Me gusta que se vea Quien es el creador Sobre todo si Él quiere ponerlo Esto Es que hay uno Que me hizo Nico Que era igual Que el que yo tenía Pero más de cerca O algo así Hay uno que me hizo Nico Que era igual Que el que yo tenía Muy similar O algo así ¿Vale? Y no me acuerdo Cual era Si era No Este es el que me hice yo Y este es el que me hizo Nico Al revés ¿Vale? Bueno Etcétera Bueno Hay gente que me hace cosas ¿Vale? Que me hace cosillas Y bueno También Romage está Creo Creo que Romage está trabajando En cosas de estas Para el Para el canal de Nive Etcétera Bueno pues es todo eso Me lo decís Y me mandáis Los precios ¿Vale? Porque el precio Es lo que importa Entre comillas ¿Vale? El precio es lo que importa Me refiero No puedo hacer ciertas cosillas O sea Si no tengo dinero No puedo No tengo dinero ¿Vale? No puedo pagarlo Así que Mandadme Una Una imagen De muestra De lo que podéis hacer Y Bueno Y los precios Que tenéis Así que Eso ¿Qué más tenía que decir? Tenía que decir algo más Pero es que no me acuerdo De lo que era He hablado de los Tales He hablado de la nueva serie He hablado de los De las ilustraciones El canal de anime Sigue ahí Que hasta que no termine El MyAnimeList Que me da un poco de pereza Porque son muchos ¿Sabéis? Pero muchos Pues eso Como que Por ahora no ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los presupuestos Los presupuestos Los presupuestos Los presupuestos De ordenadores Voy a empezar a hacerlos Solo por petición Pero De vez en cuando Haré Pequeñas Guías Guías Que son un poco Es que Me lo dijo Lu El cómo O sea Lo que más o menos Le interesaba A ver Y voy a empezar a hacer Unas pequeñas guías De compra Pero no sé muy bien Cómo hacerlas ¿Vale? Ya veremos cómo las hago Porque no lo tengo muy bien montado Igualmente quiero hacerlo Cuando Cuando tenga lo que Romag me ha hecho O lo que me está haciendo O yo Bueno Eso Que quiero hacerlo De una forma concreta Y hasta que no tenga ciertas cosas Que necesito Pues eso Lo que estáis escuchando de fondo Que es así como un click Eso es mi cúter ¿Vale? Porque necesito tener algo en las manos Y si me pongo a teclear Pues pierdo la noción del tiempo Así que esto es mi cúter ¿Vale? Por si Os lo estabais preguntando Que estabais escuchando algo de fondo Y dice ¿Qué es eso? Está explotando pompitas No Es mi cúter ¿Vale? Pues eso Estoy perdiendo mucho Agregarme en Twitter Agregarme en Twitter Seguidme en Twitter Para lo de No stay y demás La nueva serie Tenéis un enlace abajo Si queréis recomendarme juegos Para hacer un vídeo De lo que sea También me lo tenéis que decir Porque si no No me acuerdo El nene no se acuerda El canal de anime Sigue ahí Como que no está ¿Vale? Hay alguna cosilla Algún clip que otro Pero lo de Las Reviews y demás Por ahora nada Y las recomendaciones Lo mismo Nada Todavía nada Las ilustraciones Os lo he dicho Mandan de precios Y Ejemplos ¿Vale? Y yo Me las miro Y a ver si me interesa o no Porque yo soy muy especialito ¿Vale? Para este tipo de cosas Así que oye Pues eso Creo que eso Todo lo que debería decir Creo que tenía algo más que decir Pero es que ahora mismo No me acuerdo ¿Vale? Así que Lo dicho Seguramente lo diga por Twitter En algún momento Así que Seguidme por allí Y si no pues Yo que sé Pues tampoco os importará Especialmente mucho No sé que hacéis viendo 11 minutos de este vídeo Pero bueno Eso Todo el resumen de esto Seguramente lo tendréis O en la descripción O en Pues yo que sé O en Los comentarios Porque cuando la gente Se pasará a comentar Pues verá y dice Hostia que me he perdido Tal cosa Y ya está Me parece que es una mejor forma De hacerlo Así que A ver Chao Chao